Aseveraron que cada semana los distribuidores aumentan los precios al mayor, lo que a ellos les genera un conflicto, ya que deben aumentar los kilos de frutas y verduras, ocasionando que cada día haya menos ventas. Frutas, bueno, los precios están incansables, porque uno va al mercado, un saco de papa vale 7.000 bolívares, 6.000 bolívares, un aceto de limón, 4.000 bolívares, un plátano, 18.000 bolívares, este, el huacar de la seta de tomate ahorita está en 3.000 bolívares, este, la leche está en 70 bolívares, perdón, a 50 bolívares el kilo al mayor, ¿qué te digo? La verdura está a 60, 50. ¿Usted cómo hace? ¿Qué precios les vende? Bueno, amor, uno quiere, lo que viene es a darle la facilidad al cliente, porque uno, uno más lo que pierde que lo que se gana. Los pequeños comerciantes informaron que venden las frutas como el cambur entre 50 y 70 bolívares el kilo, la lechosa y el melón oscilan entre los 60 y 80 bolívares, el kilo de patilla en 40 y el mango en 70 bolívares. Explican que las más caras son las manzanas, peras y duraznos. Porque entonces uno saca el presupuesto de la bolsa y si no se vende, el presupuesto es lo que vale la caja, pero lo que se pierde. ¿Qué has dejado de vender últimamente en cuanto a frutas o verduras? O sea, que dices está muy caro, no lo voy a comprar y sé que la gente tampoco me lo va a comprar. Bueno, pongamos ahorita lo que es la manzana, la pera, eso son cosas que están incomprables, ya eso no es lo que es la ciruela importada, nada de eso, nada de eso se puede comprar ahorita. Lo que es fruta sí es lo que vendemos nosotros esto. Y por otro lado que no se consigue tampoco. Los comerciantes aseguran que no tienen esperanzas de que los precios bajen, lo que a largo plazo podría generarles mayores pérdidas, ya que el presupuesto no les alcanza para pagar además de flete y bolsas de empaque. Desde la ciudad de Barcelona, reporto Linju Sánchez, Paranzuá, Tegui Noticias.